...con los presidentes de la comisión, si me ocurre, después de haber escuchado... Después tenemos tiempo, seguramente el día que tratemos esto en el recinto, oficialistas de hoy, opositores de ayer, cada uno hará la autocrítica porque llegamos con la soga del cuello cuando faltan 5 minutos, y siempre en la historia de la Argentina. Tengo en particular, muchos años en el ejercicio del derecho penal, y tengo otro concepto de la autarquía, no depende del funcionario, depende de la designación, no depende de la voluntad del funcionario para resistir los embates, pero ya a esta altura del partido, ya esa discusión me parece hasta, diría, y por eso va a dirigir el presidente de la comisión, sugiero que haga circular el dictamen, para que cuanto antes tengamos un dictamen y podamos resolver esto y fijar cuanto antes una fecha de sesión y entrar a discutir, aunque sea este tema en particular, y darle este instrumento que el Estado está reclamando casi de manera urgente para no tener que entrar de vuelta, estar lamentándonos porque hemos perdido la posibilidad. Así que desde el punto de vista operativo, yo le diría, presidente, no sé si usted ya es una determinación que hoy es nada más que informativa, pero le diría porque como no vamos a tener otra reunión y seguramente no vamos a traer otro funcionario y no va a venir el Ministro de Justicia para preguntarle si esto va a depender de él o del Ministro de Economía, entiendo que esta va a ser la última actividad que vamos a tener con respecto a este tema, me parece práctico hacer circular el dictamen para ver si conseguimos un dictamen y podemos estar tratando esto con la premura que los funcionarios nos han planteado que el momento requiere. Nada más. Así se hará el senador juez.